Mente Libre, un espacio para que encuentres las posibilidades que tu cuerpo, mente y alma necesitan. Te damos la bienvenida a un nuevo programa de Mente Libre. Tengo aquí a mi izquierda, para ustedes mi derecha, a Marcelo Palma. Él es especialista en radiestesia. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por la invitación. Muy bien. Te quiero preguntar brevemente qué es la radiestesia y después nos metemos en el tema que trajimos para hoy. Bueno, la radiestesia fundamentalmente es el arte de percibir las radiaciones, o el arte de percibir la energía. Todo esto, nosotros lo hacemos, todos tenemos esa capacidad, todos los seres vivos tenemos la capacidad de percibir la energía. Nosotros por tenerla un poco dormida, sobre todo el hombre occidental, lo que hacemos es utilizar algunos instrumentos. Las varillas, el péndulo, el aurameter son básicamente los elementos de radiestesia más conocidos. El tema que nos trajeron hoy justamente tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Cómo puede colaborar la radiestesia para que una persona determine qué camino elegir? Bueno, la toma de decisiones, la radiestesia se puede utilizar para eso. Básicamente la radiestesia te va a dar cuatro indicaciones. O nosotros tenemos, para sintetizar, nosotros tenemos la capacidad de percibir energía. Porque todo nuestro entorno, incluso nosotros, vibramos y resonamos. Nosotros somos emisores y receptores energéticos. Al hacer la radiestesia nos convertimos en antenas o receptores energéticos. Lo que hacemos, básicamente nosotros tenemos la capacidad de clasificar, entre otras cosas, cuatro cosas que son fundamentales. Una es la polaridad, o sea, si algo es beneficioso, si es nocivo, si es de día, si es de noche, si es yin, si es ya, si es femenino, si es masculino. O sea, ese es el carácter de una frecuencia. Como para poder ir descartando, ¿no? Como para poder ir descartando algunas cosas. Otra es la continuidad, o sea, es hasta donde llega, ¿sí? Una frecuencia, vamos a decir, el sonido, hasta donde llega. Otras son las polaridades, bueno, las polaridades ya habíamos hablado. Básicamente tenemos la presencia y la ausencia, y tenemos la compatibilidad y la incompatibilidad. Y me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la toma de decisiones? Bueno, eso nos puede, la radiestesia nos puede orientar o dar una pequeña orientación sobre qué decisión tomar. Si yo, por ejemplo, voy a consumir un alimento, este, básicamente, ese alimento puede ser beneficioso o nocivo para mí. Bueno, mediante el empleo, por ejemplo, de un péndulo, este, podemos darnos cuenta si ese alimento es beneficioso o nocivo. No es casualidad que los animales en la naturaleza muy pocas veces se envenenan. ¿Por qué? Porque saben qué comer y qué no. Y podemos tomar otro tipo de decisiones, ver la compatibilidad, por ejemplo, entre personas. Entonces, es decir, poder decidir, este, si, por ejemplo, me voy de viaje con un amigo o no me voy, porque tal vez que no somos compatibles en algún aspecto, tal vez en los gustos, tal vez en... etc. ¿La aplicación práctica de esto sería consultando a un especialista en radiestesia frente a determinada situación de la vida? Bueno, se puede consultar especialistas en radiestesia. Siempre yo recomiendo que es mejor aprender uno mismo a hacer, a practicar esto. ¿Por qué? Porque es algo útil y es algo muy sencillo y es una capacidad que nosotros ya tenemos, ¿sí? De percibir la energía, saber lo que puede llegar a ser beneficioso o nocivo para nosotros. Aquello que puede dañarnos y evitar, así, circunstancias o situaciones que pueden ser nocivas para nosotros. ¿Cómo brindan ustedes esta capacitación o formación? Bueno, básicamente de esto damos algunos seminarios, algunos que tienen que ver con percibir la energía de los entornos, otros que tienen que ver con, básicamente, lo que es radiestesia general. O sea, va aplicado a lo que es la toma de decisiones, aplicado a lo que es el uso de distintos instrumentos. Y también lo hacemos, digamos, con respecto a todo lo que tiene que ver con la emisión energética y lo que es el manejo consciente de la energía. ¿Tienes que ibas a contarnos, para despedirnos, alguna anécdota de alguna persona que, habiéndose hecho cuerpo de la radiestesia, haya manifestado cambios en su vida? Bueno, yo creo que todos, todas las personas que, básicamente, que hacemos radiestesia, hemos, en algún momento, querido descubrir, primero, quiénes somos, qué capacidades tenemos, y en función de eso, poder tomar ciertas decisiones. Pero, básicamente, como anécdotas, hay infinidades. Hay infinidades porque uno puede detectar el origen de algo que me está, básicamente, perjudicando. Perjudicando, en el sentido de que puede ser un alimento, puede ser una situación, puede ser algo en el ambiente que me perjudica, y al yo detectar eso, básicamente, y darme cuenta, ya es más fácil resolverlo. Buenísimo. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias por la invitación. Nosotros volvemos a encontrarnos por este canal de YouTube, en otra edición de Mente Libre TV.